Pues aquí está el paquete, lo tengo así volteado porque detrás está mi dirección y pues obviamente no queremos que vean eso Entonces, literal, nada más lo abrí de aquí para que me fuera más fácil No he visto cómo está empaquetado y nada, así que vamos a abrirlo juntos Oh my god, dejen dejo esto por acá Ay, qué bonito Ay, se movió la cámara Oigan, está muy bonito Miren, dice mi nombre Y estoy emocionada, es la primera vez que compro algo como hecho a mano y más mexicano Entonces, no sé, no sé, estoy emocionada Aparte son acuarelas metálicas, que es algo que ya quería yo comprar como para meterle algo de sazón a mis dibujos Que claro, no he hecho muchas cosas locas con acuarelas Pero, está muy bonito su empaquetado Ok Tan ganada para chorrar esta vez, vamos a dejarlo ahí Veamos, se alcanza a ver que viene, viene un gotero Vienen las acuareditas A ver, aguanten Y creo que ya es todo, voy a poner acá la caja Vienen estos stickers Están geniales Y a ver dónde los pongo Y viene esta tarjetita de gracias Y instrucciones También brilla la hojita Este es un gotero Yo nunca he usado un gotero con las acuarelas Así que, esto será una nueva experiencia Y ahora, es que vean qué bonita está la caja Nunca pensé que fuera a ser tan chiquita Vamos a abrirla para ver los colores ¡Ay, qué bonito! Los abriría, pero Creo que antes de quitarles el papelito Voy a Voy a hacer esto Aquí se supone que tengo que poner como los colores Para saber qué colores, pues Entonces, yo creo que vamos a hacer eso Entonces, vamos a cambiarnos de mesa Porque esa es la mesa como para abrir cosas Nos vamos a cambiar la mesa para hacer Liderar acuarelas Y vamos a seguir las instrucciones Y vamos a hacer esta cosa Y yo creo que después de eso ¡Ay, qué emoción! Vamos a hacer un dibujito juntos Usando estos colores Bueno, no todos Pero a lo mejor algunos Estoy emocionada Pues ya estamos en la otra mesa Donde sí dibujamos y pintamos la mesa para las acuarelas Y pues aquí está el cosito Ya lo vamos a abrir Porque vamos a pintar aquí las muestras Me encanta porque Bueno, ya había visto un video review de estas acuarelas No de este set en específico De otros colores Y de hecho de uno más grande Pero lo que está coqueto es de que la Este papelito donde dice cuáles son los colores Y que puedes ver los colores aquí Es Literal todo es de imanes Como pueden ver Lo estoy jacudiendo y no se salen Todo tiene imanes Igual los cuadritos estos Entonces está Y está coquetito Entonces vamos a sacarlo Vamos a ir destapando y nos vamos a ir poniendo aquí Pues con eso están todos Ahorita las vamos a probar Estoy emocionada Nunca había tenido unas acuaretas así Entonces las vamos a probar Entonces las vamos a probar Voy a poner estos papelitos en otro lado Yo creo que sí A lo mejor sí los pegué En mi sketchbook Voy a ver No sé No sé Pero Qué emoción Déjenlos Pongo por acá Porque mi mesa es chiquita Entonces déjenlos Guardo Y lo que sí Es que no sé si recuerdan Que la caja esta venía con una tarjetita Dejen la saco Esa tarjetita que No solamente es de gracias Sino como Instrucciones Entonces dice que Hay que usar el gotero que viene Que existe Que bueno me imagino que si tú tienes un gotero Puedes usar tu gotero Pero yo voy a usar este Porque no tengo gotero Se le pone una gotita Y para activar cada uno de los colores Y luego ya le frotamos Hasta que salga el color Y ya lo pintamos Entonces Eso vamos a hacer Pues ahí están los colores Yo creo que También hay que esperar a ver Cómo se ven secos A lo mejor Creo que lo interesante va a ser Como probarlo en otra hoja Entonces Yo creo que eso vamos a hacer ahorita Pero sí que brillan Oh El amarillo No sé si se alcanza a ver en la cámara Creo que sí se alcanza a ver El amarillo así seco Bueno no seco Sino de frente Se ve café Como pueden ver Bueno creo que en la cámara Sí se ve amarillo Pero ya que le Le das para que le dé el brillito ¿Ya vieron? Ya se ven O sea ya se ve este Ya se ve dorado Ya se ve Ay cabrón Ya se ve rosita Este sigue sin bien Sin verse Morado Este Este sí Y este hasta se ve más morado Que este Este tiene como más tonos Como azules Están bien geniales Están para muchísimas Dibujos con dorados Y detalles dorados Sigo sin saber exactamente Qué vamos a hacer con ellas Porque creo que hacer un dibujo Donde use Todas Dejen pensar Dejen pensar Yo creo que No sé si probar aquí Jiji A lo mejor Porque la hoja No es tan resistente Lo haremos Eh Vamos a probar Ching de su madre Se nos va a hacer un poco Chicharrón la hoja Pero en AP Dos mil años más tarde Dice que los brillos Se pueden quedar O sea Pueden manchar Tu otra Tus otras pinturas Y ahorita Que estoy Enjuagando La Brochita Les voy a enseñar En lo que esto se seca Se alcanza a ver Bueno no sé si aquí Se alcanza a ver Pero ya vieron Ahí en el fondo Se ve No sé si al moverla Se alcanza a ver Pero el agua está brillando Y tiene al final Pues restos Restos Santo cielo No sé hablar de español Restos de De la pintura Espero que si sea Como amigable Los brillitos Al ambiente Porque pues obviamente Esta agua La voy a tirar Directo al Al caño Pues Esperemos que si Que se ven como muy Leves los Brillitos Comparado con Con la diamantina Normal Pues si Pues ya se medio seco Este papel Se ve Se seca rápido Pero como pueden ver Si brilla Si tiene como Los tonos Que Que me imaginé Seco así De primera vista Pues no se ve Igual este así Pues no se ve Bueno ahorita si Así es como yo lo veo Como lo están viendo ahorita Es como yo lo veo Pero Así es como se empieza a ver Ya que Le da la luz Se ve bien mamón Tengo tantas Ganas de hacer tantos dibujos Con esto Estoy muy emocionada Así que Voy a esperar bien A que se seque esto Voy a hacer algunos Sketches De la idea Que quiero hacer Y Pues ya los veo Cuando empiece yo a Más bien Cuando vaya yo a pasar El sketch Al papel De acuarela Porque Yo creo que Las ideas Las voy a hacer aquí Que les digo Que no es como Un sketchbook Muy Grueso De hecho Como pueden ver Tengo varias hojas Achichorranadas Porque Me valió madre Si dibujé con acuarela aquí Que es la idea Del sketchbook No cagarla Pero Un dibujo mamalón Hay que hacerlo bien En hoja de papel Que es para acuarela Entonces Nos vamos Al speed paint Del sketch Así que ahorita Los veo Sé que prometí Hacer el speed paint De bueno La transición De estar sketchando Pero como pudieron ver Solamente hice como El sketch De los primeros Ideas Que es lo que les había dicho Dibujar algo de albedo O de entrapta Pero después me acordé Que tenía El Drodis in your style Que Tenía planeado hacer Y pues empecé a hacer Los bocetos Pero eso ya no se los Enseñé Ya no me grabé Haciéndolos Y pues la verdad Me gustó mucho el personaje Este va a ser El boceto final De hecho también hice Más bocetos de albedo Porque como que me gusta Solido de hacer Un albedo Del lado O sea de perfil Pero Creo que va a ser Más interesante Sacar Este En acuarelas Y más con estas acuarelas Metálicas Los detalles irían En el ojo Bueno Los ojos Los cuernos Y estoy pensando También en la Los aretes Entonces a ver Que tal queda Pero obviamente No vamos a hacer Un dibujo de este tamaño Porque son como que Como unos 10 centímetros O menos Entonces lo que hice Fue pasarlo a digital Tampoco grabé El proceso Pero aquí está Ya lo pasé Y lo corregí Literal le tomé Una foto Al sketch A este sketch Le tomé una foto Porque le quería Corregir el cuello Siendo que estaba muy largo Que es algo que me suele pasar Cuando hago dibujo tradicional No sé por qué A todo mundo le hago El cuello gigante Y la cabeza Como que estaba Muy extraña Y algunos detalles Con los ojos Y demás Pero ya lo pasé A digital Corregí esas cosas Le di como un toque Más al cabello Creo que le falta Fluff Pero agarré Lo pasé aquí Y después Obviamente lo puse Del tamaño Que ya voy a hacer El dibujo final Y pues después Imprimir la hoja Porque vamos a pasar La versión En blanco O sea bueno No en blanco Sino limpia A la hoja de acuarela Porque lo menos Que queremos Es maltratar La hoja de acuarela Con la goma Por estar borrando Por las líneas guía Y demás Y aparte no quiero Que se vean Las líneas guía En el dibujo final Entonces Lo pasé a la hoja Como pueden ver Es un dibujo grande Esta es una hoja carta Y pues Está casi toda la hoja carta Así que va a estar cañón Estas manchas No son parte Como pueden ver No son parte del diseño Y eso es porque No sé qué chingas Con la impresora Que se tragó el papel Y lo mordió Y aquí arriba Lo rompió Pero pues no hay pedo ¿No? Este es para calcar Ayer probé Que se viera bien O sea que sí se alcanza A distinguir El boceto De la mancha de tinta Y pues sí funcionó Así que Vamos a pasar esto A la hoja de papel De acuarela Con La mesa de luz Más confiable Y más accesible Que tiene cualquier Ilustrador A la mano Una ventana Ya pasé El sketch A la hoja Y esto no lo grabé Pero Yo vi por ahí Que para que no se pande La hoja Lo que tienes que hacer Es meter Tu papel Ya con el dibujo A un recipiente Con agua Como pueden ver Esto es lo más grande Que pude conseguir Para poder meter Ese dibujo Y lo dejas aquí Tres minutos Ya lo sacas Le quitas como El exceso de agua Y ya lo pones En tu tablita Y lo aseguras Con Yo estoy usando Masking tape Pero Creo que se debe De preferencia Una que sea Como activada Con agua O algo así La cosa es Que esto va a mantener La hoja De que se vuelva A encoger Lo que hace el agua Es abrir Los poros del papel Y estirarlo Y eso evita Que se haga Como Todo arrugado Y feo Entonces aquí Vamos a dejar Toda la noche Y ya que se seque Que sería mañana Vamos a empezar A pintar Mañana La idea es A ver Dejen hago esto Para acá Se los enseño La idea es Que va a ir Todo de negro En sí El dibujo original El que estoy Imitando Es el Draw this in your style Tiene Todo esto negro Todo el cabello Es negro Menos este mechón Esto es blanco El tapabocas Bueno que en sí Era como una Cuello de tortuga Que le llegaba Hasta la nariz Era como gris Y el suéter es negro Pero Como puse este círculo Había de dos O rellenaba el círculo Con otro color O Rellenaba el fondo Entonces creo que Lo único que queda Con O que queda chingón Es El fondo de negro Pero al hacerlo negro El suéter Se iba a perder Entonces por eso Se me ocurrió hacerlo Con estos tonos O sea que El fondo si sea negro Negro Pero El suéter Y todo lo que va a ir De negro En el personaje Vaya con estos tonos Como rojizos Bueno más cálidos Que el negro Puro Y así combina Con el metálico Que vamos a poner Del color Sepan Vamos a usar el varita Vamos a usar Este 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 que es como Naranjoso Me puse a dibujar Tuve que acelerar El proceso Porque me tardé Como tres días En acabar el dibujo Y fue porque Ahora sí Me quise esperar A que secaran Bien las capas Ya no sé Si recuerdan En mis videos pasados Y dibujos pasados Casi no espero Y termino manchando Ciertas zonas Del dibujo Entonces esta vez Intenté Realmente tomarme Mi tiempo Como pueden ver Usé Para la mayor parte Del personaje Usé acuarelas Que no fueron Las de color Sepam Porque como ya les expliqué Al principio El personaje Iba de negro Entonces las acuarelas Metálicas Pues obviamente No traían negro Algo gracioso Que sucedió Fue que El botecito Que uso yo Para el agua A pesar de que Lo lavé bien Después de haber usado Las acuarelas Metálicas Es que Sí quedaron Algunos brillitos En el botecito Entonces Obviamente en el video No se nota Pero Sí se puso Un poco Los brillitos En el dibujo En las acuarelas Otras Que tengo Listo Ha llegado El momento De Poner Colorcito Metálico Y pues Ahora voy a hablar De lo que nos Cruje Las acuarelas De color Sepam Las metálicas La verdad Me sorprendí Muchísimo Me gustaron Bastante Cuando las puse Por primera vez En el muestrario Y en mi sketchbook Chiquito Me sentí un poco Desilusionada Pero creo que El problema Fue que me faltaban Capas De pintura Porque al estar Delgada La capa De la acuarela No se nota Tanto El color Real De la acuarela Pero En este dibujo Le di dos capas Si mal no recuerdo A cada uno De los De las zonas Y pues Funcionó bastante bien También hice Un pequeño degradado En los cuernos Porque yo quería Que casi todo El cuerno Brillara Pero No quería Que el color Estuviera tan fuerte En la base Del cuerno Entonces lo difuminé Y creo que Si funcionó La verdad Si quedé invitada A volver a usar Estas acuarelas Y Las Si se las recomiendo Aparte Estaríamos apoyando A Un proyecto mexicano Así que Que mejor Pues este es El resultado Final Creo que En la cámara Casi no se ve Que brilla Pero Si tiene Un bonito Detalle Lo que me gustó Es que El degradado Si se Sigue brillando A pesar de que Lo difuminé Y pues No se ustedes Pero a mi me gustó Mucho Voy a seguir Haciendo dibujos Con estas acuarelas Bueno con las Metálicas Y Pues si Así quedó El Dibujo final Y Ya solo me queda Darles las Gracias Por haber venido A ver Este videíto Si te gustó No olvides Dejar tu like Y suscribirte Para nuevo Contenido Recuerden En la descripción Les voy a dejar El link A Colorsepa Que es la Empresita De donde compré Las acuarelas Por si te interesaron Las acuarelas Por siento No estoy Sponsoreada Por ellos Simplemente Quise hacer Un video Con ellos Pero Estarán En la descripción Del video Por si te interesa Aquí voy a dejar A mis preciosísimos Suscriptores De Twitch Si quieres aparecer En este video Recuerda suscribirte A mi canal En Twitch Aquí también Te voy a dejar Mi canal De Twitch Para que me sigas Allá Las demás De mis redes Están abajo También Si quieres Comisionarme Tengo comisiones Abiertas Así que Todos los links Estarán abajo En la descripción De nuevo En serio Gracias Y nos vemos En el siguiente Video